Yo te perdí la última vez que te vi Tu amiga te texteó hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí, baby Y vio la chica que yo sé, yo sentí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi madre a ti te odia, pero lo que ya no sabe Que yo soy un diablo y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Por fuera estoy riendo, por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando, baby, yo te extraño Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Tu conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby Y yo me enrede en tu piel, yo solo te quiero comer Tu totito otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvídame Pero si tú no más quieres llegar Yo te lo meto y tú devórame Macho, no te grito, si no quieres estar conmigo Todo el tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Tú me llamas cuando quieres y te prometo Hay muchos servidiosos que tiran la bala Chingamos en mi cabo a la merced y no se cala Aquel cabrón encuentro, baby, no te cala No hay muchos hombres pa' que divino una bala Yeah Baby, tú te haces pero serás mía Yo he cumplido toda tu fantasía Yo he cumplido toda tu fantasía Yo también vi, chico, no lo metía Con el diablo estás comprometida Baby, tú te haces pero serás mía Yo he cumplido toda tu fantasía Yo también vi, chico, no lo metía Con el diablo estás comprometida Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Tu conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby Yo me enredé en tu piel Yo solo te quiero comerte un todito otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvídame Pero si tú no más quieres llegar Yo te lo meto y tú devorame